¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalline vamos a ver un nuevo episodio de Panther, Punch Club y seguir intentando mejorar la agilidad. Estamos en un periodo donde ya estamos ganando muchas peleas y sería genial seguir ganando las agilidades, así que vamos a hacer lo posible por ganarlas. Ya casi tengo 8. Y eso me va a ayudar mucho, pero aún necesito los skill points que son la base de todo esto la verdad. Hace buen rato ya que hace un par de episodios que no me ganan una pelea, así que esperemos que seguí con la racha y seguir ganando peleas. A pesar de que hay tipos duros acá. No quiero decir de que soy inmortal porque no lo soy, pero sí he mejorado mis peleas. Y estoy nuevamente tercer lugar, no? El tiene 9 de agilidad, 2 y 5. Yo tengo 8 y 7. Entonces voy a necesitar seguir entrenando igual. Lo más probable es que me voy a comprar una poción de... de agilidad, de resistencia y agilidad. de agilidad. Para mi próxima pelea, sería como lo más indicado. Y ahora si me voy a seguir intentando antes de que acabe el gigante El NICS es muy muy rápido, nunca le he decidido más a este tipo O creo que una vez, estoy seguro Pero es muy rápido Si necesito seguir entrenando Lo mayor posible, si llego a 9 es genial Porque igual tendría más fuerza que el y más que aquel Y eso me haría un mayor beneficio A lo mejor no resistencia porque el tiene más estamina que yo tendría, el tiene 5 Pero aún así igual es muy útil tener más que el, dos cosas más que el Por lo menos eso es mi pensamiento Creo que teniendo dos cosas más que el, va a ser una diferencia O sea de tener 4 a tener lo que tengo ahora, realmente es una gran diferencia Pues voy a irme aquí a objear Hasta hay tercer lugar Y si le gano estaría en segundo Y me ayudaría bastante Entonces se va a acabar el día Voy a terminar Voy a perder ahí un poco La pelea, esta pelea, esta pelea, esta pelea No me hace tanto daño Vale, elador me esta pegando Vamos a ganar la pelea chicos Vamos a ganar la pelea, ganitamos la plata Y los skill points Le conecto unos buenos golpes Se acaba la pelea Ya Ahora contra el segundo Si se dan cuenta que cuando le conecto Esta con voz de 51 Pero el tipo es muy recio No se que tanto tendrá Porque la verdad que me Me ha ganado siempre BIEN Muy bueno, 157 puntos Ahora si puedo Irme a esta rama Pero si, necesito eso No, eso es lo que necesito Me faltarían Aún muchos puntos Pero Estoy subiendo en el escalafón Ya miren, ya estoy casi en el rojo Y nuevamente Me llene de plazas Así que Vamos genial Y podríamos seguir entrenando ¿Qué es? Para seguir mejorando Lo más peor es que piensen Oye, pero Shaggy se ha vuelto repetitivo Sí Sí, generalmente todos los juegos son repetitivos Pero Entretienen mucho O sea, me entretienen Ganar, poder ganar Después de tanto esfuerzo Lograr Lograrme cometido ¿No? Me ha costado mucho Llegar donde estoy Y necesito sus puntos Como es que la base Realmente El fundamento es que todo Tienes que encontrar Tienes que matar Tienes que matar Así que Es necesario Este es el primer objeto Que te dan Patrona en tu casa Ah, ¿saben qué? Voy a probar La pelea con la tortuga No voy a ir por eso Pero Primero voy a descansar Un poquito Estoy un poco cansado Así que voy a Para tomar ese reposo Que necesito Y aquí voy a tocar Una buena pelea larga Pero Voy a comprar Una fusión Para igualarme con el otro Y ser más fuerte Incluso Voy a intentar Llegar a nueve Acá Porque no puedo Tampoco terminar el día Pero si no No hago la pelea Ya Si, ya está Y... Chinatown Acá Este tipo Te vende las pasiones Que No digamos que son Lo mejor que existe Pero Me va a ayudar No hay Entonces me tocó contra el mismo equipo Y no le he podido pegar ni siquiera un golpe Buena, buena, buena Buena, buena Bien, ya lo tengo listo Lo tengo listo Lo tengo listo Jejejeje Genial Entonces ya le gané Me firmo nuevamente Y... Le gané al cortón Tengo 411 puntos Supongo que la otra pelea Ya voy a poder Enfrentarme a él Al que me gana siempre Por ahora No puedo tener nada ahí Porque me da un poquito Y... Estamos súper bien Súper súper bien En serie XI Tengo nueve De velocidad Como he dedicado solamente a eso 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 Entonces... A ver qué compré comía No estoy seguro A ver lo que me dice Que cosa te dice Que te pasó en la cara Que te pasó en la cara Que... Siempre... Se dedican a puro hinchar las pelotas Estos dos Pero lo voy a recuperar Un poquito aunque sea Tiene hambre Vamos a comer Y como ya hemos ganado siempre Hace un tiempo que estamos ganando En... No sé, no... No he bajado de nada Tengo subiendo O sea, por lo menos esto Lo he mantenido bien No sé... Es cierto He acabado de hacer ¿Está burlido? ¿Está burlido o ser? Está burlido por decirlo así Vale... Loco a ver... Es la primera vez que tengo tantos Es una poción, así que no digamos que importa tanto, solamente para ayudar a un gran agamantos No es nada más que eso Incluso yo creo que ya ni siquiera Roy es tan fuerte como mi personaje Ah, ahora si voy a hacer esto, esto va a ser lo ultimo que vamos a hacer chicos Voy a hacer un delivery de pizza No por la plata, porque ya no necesito plata la verdad Es por un tema simplemente para pelearme con la tortuga Veamos si es que me da el delivery estrechar Tengo que seguir repartiendo pizza Así que nada, así como voy despidiendo ya saben Suscríbete al canal de arriba Déjenme like su video, comenten abajo Y saben que va a jugar el link y se unen Las hacen click y los va a llegar directamente a TGN Y desde ahí pueden unirse al equipo Y ver que tal les va a seguir Si les dicen que si Lean el contrato, no lo firmen de inmediatamente Y asegúrense que realmente es lo que ustedes están buscando Si fuera el caso chicos, bueno adelante Figo en el contrato ya lo saben Depende de ustedes Entonces, este tipo Uff, con el que me falta pelear Yo no se si me gane la verdad Pareciera que no Me gane Entonces Fue una buena pelea me dice Ese eres un increíble peleador Que quiere esta recompensa Yo ya le vi su base Ah mira, es el elegido Jajaja Como la tortuga del ninja Me va a enseñar sus skills Jajaja 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 Así que nada Voy a terminar este relay y esto va a ser lo último Me espero ganar un dólar A ver Pero así como voy creo que si No va a durar mucho Igual Igual tenía 212 Vaya no Viene de la próxima Viene de la próxima Gracias por ver el video.